¿Qué es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid? Luego podemos jugar con esos datos. En esta ocasión contamos con Alicia Lández, que nos va a hacer la ponencia y es responsable de la parte de la Administración del GIS del Consorcio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a ver en esta pequeña charla un poco nuestro portal, pero sobre todo unas cifras generales de quién es el consorcio, los datos que movemos tanto a nivel de oferta como de demanda y cómo los hemos publicado para que se puedan reutilizar. Voy a ir rápido en los primeros puntos, sobre todo de lo que es el consorcio, porque muchos de vosotros ya nos conocéis. Somos la Autoridad de Transporte Público dentro de la Comunidad de Madrid, que es un organismo autónomo y que se encarga sobre todo de planificar lo que son las infraestructuras de transporte público, haciendo bastante hincapié en el tema intermodal, planificar todos los servicios y definición de programas coordinados con la explotación de todos los modos de transporte, establecer un marco tarifario, establecer un marco tarifario y dar una imagen global de lo que es el sistema de transporte. Aquí hemos planteado lo que es la organización que está compuesta o integra los tres niveles de administración. Por una parte, lo que es la administración central, la comunidad autónoma y todos los ayuntamientos adheridos al consorcio, que a día de hoy están todos los municipios de la Comunidad de Madrid. E integra, como hemos visto, los cinco modos de transporte, lo que serían cercanías, metro de Madrid, los autobuses urbanos de Madrid, lo que es la MIT, y luego todos los autobuses interurbanos y urbanos del resto de municipios de la comunidad y metros ligeros y tranvías. Por lo tanto, nuestro marco operativo son, por un lado, en lo que es el transporte de viajeros por carretera, la unión de empresas municipal de transporte, los operadores de servicios de transportes urbanos con un volumen de unas ocho concesiones, operadores de servicios de transportes interurbanos con un volumen de unas 28 concesiones de transporte. En total, unificamos la información de 30 empresas de operadores de transportes por carretera. Ahí tenemos los grandes grupos como Salsa, Avanza, la MT, toda esa información a nivel de transporte por carretera. A nivel de transporte por ferrocarril, aglutinamos a las seis grandes empresas, que son Cercanía, bueno, Metro, y las cuatro empresas que se encargan de gestionar Metro Ligeros y Tranvía. En el ámbito de los intercambiadores de transporte, gestionamos la unificación de todos los puntos intermodales, que en el ámbito de toda la Comunidad de Madrid suponen unos 360 puntos intermodales, considerando dentro de ellos los cinco grandes intercambiadores, gestionados por cinco concesiones, y el resto que son áreas intermodales y puntos de intercambio entre distintos modos de transporte. Toda esta información llega en tiempo real a nuestro Centro Integral de Gestión de Transporte, donde contamos con más de 20.000 cámaras, más de 6.000 paneles de información en tiempo real, y se accede directamente a los 45 puestos de control de toda la comunidad, puestos de control local. En cuanto a la oferta de servicios, el Consorcio de Transporte gestiona más de 11.000 kilómetros de red de toda la comunidad y municipios adheridos en las provincias exteriores, con un volumen de unas 670 líneas y 13.000 paradas o estaciones. En cuanto a lo que es el sistema de tarjetas, lo que es la tarjeta de transporte, tenemos a día de hoy más de 2.000.000 de tarjetas activas, lo que supone unas transacciones de millones a diarias. Aquí os he puesto un poco más en detalle lo que serían las características de la oferta de transporte público. Si os fijáis, en cuanto a longitudes de red, gestionamos solamente en el área de todo lo que son los transportes interurbanos, más de 20.000 kilómetros, más de 20.000 kilómetros. En cuanto a lo que sería la demanda, nuestros viajeros, contamos con un volumen anual de 1.371 millones de viajes. Y si nos centramos solo en lo que serían las transacciones o los abonos de transporte, sin contar el resto de títulos, tenemos cerca de 16 millones de abonos vendidos. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a intentar que esta información sea reutilizable, a abrir el dato a todos los sectores. Es decir, colaboramos a día de hoy con más de 22 países en siete proyectos europeos, colaboramos con todos los niveles de la administración, es decir, a nivel de administración central, provincial y local, con universidades, con empresas, tanto a nivel multinacionales, pymes y start-up y, por supuesto, con los operadores de transporte. Y ahora, a continuación, esta información, ¿dónde la integramos? Bueno, yo os he puesto un poco nuestro flujo de trabajo y es que, a partir de la información que nosotros disponemos de nuestras propias bases de datos, no solamente espaciales, sino también toda la información que llega de las tarjetas, de los viajes de los usuarios, de los SAEs, de los operadores, integramos toda esa información, es decir, más de 40 fuentes de datos distribuidas y muy heterogéneas, las unificamos todas ellas en una plataforma de servicios que denominamos SAE Multimodal. Toda esta información la procesamos para tener un producto, no solamente geospacial, sino también con información de horarios, de servicios, en un formato estandarizado de facto, o sea, es un estándar de facto, que sería el formato GTFS. Aparte de la información de la red de transporte, veremos que contamos con toda la información de las redes de carga y recarga y, para luego, publicarla en nuestro portal de datos abierto. El objetivo es ir consiguiendo alcanzar las cinco estrellas de la escala de Tim Berners. Toda esta información la tenéis disponible en nuestro portal de datos abiertos. Y hemos creado un par de licencias específicas que puedan estar adaptadas a nuestra legislación y a los datos propios del consorcio de transporte. Vamos a verlas un poco, ¿vale?, en detalle. Los datos que… A ver si me dejo. Bueno, como veis, lo hemos puesto bastante sencillo. Nos hemos apoyado en la plataforma de ESRI, de ArcGIS Online, que la verdad es que es muy sencillita de configurar y nos proporciona, por un lado, que el usuario pueda buscar los datos con una búsqueda normal. Bien, buscar los datos a nivel de mapa, ¿vale?, o fijando una localización, pues, si queréis, pues, de un pueblo, de una zona en concreto, ¿vale? Y luego lo hemos personalizado un poco para que el usuario vaya guiado, es decir, si quiere obtener información de cada uno de los modos de transporte, va a poder disponer, pues, por ejemplo, en el caso de Metro, de todos los dataset o de todos los datos de lo que serían las líneas de transporte, ¿vale?, de cada uno de los tramos, bueno, vemos ahí toda la información de la red de transporte. Si nos vamos, por ejemplo, a la información de… en todos los modos se pueden unificar, ¿vale?, porque el modelo de datos es semejante para cualquiera de los modos. Podemos ver lo que son las líneas, todas las estaciones, y no solo descargársela, descargarla en distintos formatos, sino también consumirla en modo de API como geoservicios. Además, hemos activado la posibilidad, a ver, que no se ve, aquí arriba, la posibilidad de que un usuario se pueda, por ejemplo, configurar un mapa temático así de una forma bastante rápida o sencilla, por ejemplo, de las coronas de transporte, es decir, con toda la representación del dato que servimos, pues, puede hacerse un pequeño mapa sencillo, ¿vale? No solamente un mapa que pueda luego reutilizar en sus páginas web, en sus aplicaciones, sino también a nivel de gráficos. Por ejemplo, toda nuestra información de todos los modos de transporte tiene un dato que, bueno, que se hace lo que se puede, pero tenemos un dato básico de nivel de accesibilidad de discapacitados. Por ejemplo, en el caso de las estaciones de metro, si nos vamos a grado de accesibilidad, el usuario se podría configurar un gráfico, pues, por ejemplo, de barra sencillito, clasificando las estaciones de metro, cuáles tienen un grado de accesibilidad total, es decir, que puedes acceder desde la calle hasta el andén con un ascensor, o una accesibilidad nula o una accesibilidad parcial. Bueno, y también puede, previamente, estudiar el dato a nivel de, bueno, pues, de todos los atributos que se van a encontrar dentro de ese dataset, ¿vale? Si os fijáis, bueno, hemos intentado abrir el dato todo lo máximo posible, ¿vale?, y unificarlo. Cualquier usuario puede, como os he dicho, con una serie de identificadores únicos de toda la comunidad y de todos los modos de transporte, hemos conseguido poder modelizar todo el transporte del sistema público de la Comunidad de Madrid de forma homogénea. Es decir, que, gracias a eso, vamos a conseguir que para el usuario pueda disponer de toda esa información de esas 30 empresas de transporte de carreteras, más esas 6 empresas de transporte ferroviario, más esa información de intercambiadores, todo ese volumen del que hemos hablado antes, e integrarlo de una forma muy sencilla en todos estos juegos de datos. Dentro de ellos, uno, el que os había comentado, el formato GTFS, no solamente nos va a dar la posibilidad, bueno, es que esto es descargable, entonces no tiene mucho sentido, es un formato, no sé si lo conocéis, que lo que permite es no solo tener la información georreferenciada de cada uno de los elementos de transporte, sino también horas de paso, bueno, pues toda esa oferta de servicios que os he ido comentando. Además de la información de las redes de transporte, vale, bueno, como hemos visto, igual la misma información tendréis para, por ejemplo, para los autobuses interurbanos. Si nos acercamos, estos como son más complicados, vamos a seleccionarle, perdonad, ahí anda, vale. Bueno, si os fijáis, aquí lo hemos puesto teselado para que vaya un poquito más rápido, vale, ya que interurbanos tiene cerca de 8.000 paradas y si no el mapa, pues se ve claramente donde hay más volumen de información, ¿de acuerdo? Y como decía, esta información está completamente integrada y con la misma estructura. Y como para nosotros es muy importante el tema de la intermodalidad, cada una de las paradas o estaciones, si os fijáis, vamos a tener una codificación unificada, a ver dónde anda, de a qué intercambiador o punto intermodal, vale, a qué intercambiador o punto intermodal corresponde, vale. Por otro lado, no solamente está la información de las redes de transporte, sino también la información de redes de carga. Disponéis de la información de todos los cajeros automáticos, donde el usuario puede realizar la carga de su tarjeta de transporte, vale, igual, pues con su tabla, sus gráficos, bueno, con toda la información, el número de puntos de recarga que existen en cada uno de ellos, vale. Y, por otro lado, a nivel de estancos y puntos de venta autorizados, vale, de la misma manera. Y, por otro lado, además de, bueno, las oficinas de gestión, que es donde puede un usuario hacer todo el tipo de, todas las gestiones con su tarjeta de transporte, vale. Y la integración, no solamente de las redes de transporte, con lo que son el sistema de bici, sistema de bici pública y las principales rutas, bueno, que mezclamos un poco con el transporte público, con la naturaleza y demás. Podéis disponer de esta información, donde albergamos todos los sistemas de préstamo de bici pública. Esto va un poco, va un poco lento. Bueno, le dejamos ahí cargando para ahora, para ahora verlo. A ver si le da. Y también los aparcamientos de disuasión ligados al transporte público, vale. Esta información está toda pensada un poco para un perfil más de desarrollador. Nosotros, como nuestro objetivo es reutilizar esta información y llegar al mayor número de usuarios posibles, no solo la tenemos publicada en abierto dentro del portal específico de datos abiertos, sino dentro de nuestro portal, de nuestra página web. Vale. Aquí lo que hacemos es guiarle un poquito más al usuario, al usuario del día a día, integrando en cada una de las partes que a nosotros nos parece más lógica la información del transporte público. Por ejemplo, a nivel de metro podríamos, vamos, hemos integrado lo que es el plano de toda la red, donde un usuario puede buscar una parada, la que sea, y puede hacer sus consultas, buscar una determinada parada. O si estás a nivel de un municipio, por ejemplo, pues su consulta sería ir a los planos y a lo mejor buscar la información a nivel de su propio municipio, yo que sé, Getafe, vale. Y como os he comentado, veis, aquí está integrada todas las redes de transporte, también el sistema de bici pública, donde puede utilizar también la tarjeta de transporte público, o de una manera, pues eso, más guiada a nivel del usuario de tarjeta, pues localizar, por ejemplo, las oficinas de gestión, donde puede, o sea, integramos toda esa información para que un usuario convencional que no se va a descargar el dato en bruto como en el portal lo pueda tener estos mapas interactivos. Y para un perfil como pueda ser un usuario de ArcGIS que necesite utilizarlo para sus análisis en su desktop normal, a ver si ha cargado este, vale, puede entrar en nuestro, donde están integrados nuestro portal de ArcGIS Online, donde tiene toda la galería, no solo del dataset en sí, vale, sino todos los mapas web que vamos generando y que luego integramos en nuestra página web, vale. Bueno, si accedéis aquí a galerías, están disponibles y en abierto para poder ser reutilizado e integrado, pues yo que sé, un municipio puede coger nuestro mapa integrado de bici más transporte público e integrarlo dentro de su, reutilizarlo dentro de su propia web. Vamos a ver si va. Bueno, si no, a ver, si voy un poco para atrás. En el anterior. Bueno, como veis, lo que, lo que, por cada uno de todas, en galería tenéis toda la información de servicios de featuras, de mapas web, de aplicaciones, vale, lo desplegáis y lo consultáis. También, bueno, pues veis ahí toda la relación de capas, un poco la descripción de lo que es, la fecha de actualización, la licencia de uso, que por aquí no la veo, pero bueno, estaría y que el usuario puede coger y abrir, pues en su propio de esto o en cualquier otro sistema. Yo creo que con eso ya... Gracias por estaría todo, ¿vale? Gracias por compartir el día a día con nosotros. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Un corazón? No se ve nada. Muchas gracias. No, es una pregunta más que nada por curiosidad. No es tanto técnica con lo que has dicho, sino de integración, ¿no? Porque, bueno, yo soy usuario del transporte público aquí en Madrid y me ha sorprendido que ahora Cercanía Renfe está haciendo como una campaña que está sustituyendo como los títulos magnéticos por tarjeta, ¿no? Entonces me ha sorprendido, como diciendo, pero si ya existe la tarjeta del transporte público, ¿no?, que integra, o sea, que pertenece como al consorcio, integra tal, digo, acuento que sacan otra cosa distinta, sobre todo pensando ahora, o sea, enlazo con el tema de datos, ¿no? Porque de ahí me ha parecido entender que obtenéis muchos datos de cuando se sube un usuario a un transporte concreto, pues queda reflejado, pues claro, en qué momento también georreferenciado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no era más fácil, bueno, aparte, claro, a lo mejor son criterios ya de empresa distinto, ¿no? Pero cara a vosotros, o sea, compartir datos y tal, ¿no sería más fácil ya algo que ya existe, que es una tarjeta del propio consorcio que integren ahí su uso? Sí, a ver, en la tarjeta de transporte público, de aquí a nada, el magnético desaparecerá y todo va a ir con la tarjeta, con tanto los títulos sencillos como los diez viajes, como los propios de cercanías, irá todo integrado, o sea, no es algo diferente, no es que cercanías vaya por libre, o sea, como os hemos dicho, el consorcio de transportes aglutina todas esas empresas, todos los operadores de transportes, incluido cercanías, o sea, no es una campaña diferente, ni un soporte distinto, es la evolución que vamos a ir dando a los próximos años, vamos, a los próximos años, a los próximos meses, ¿vale? Entonces, no lo tenéis que ver como que son productos independientes porque no lo son, sí que a lo mejor es un título específico de cercanías que los tiene a día de hoy en magnético y se va a migrar a soporte de tarjeta, pero no es nada distinto y en ningún caso estamos desvinculados. Toda la información de los… a ver, el consorcio de transportes no tiene competencia directa con cercanías, porque cercanías dependen del ministerio, pero sí esa integración tarifaria tiene que ir a aglutinarse dentro del consorcio, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues eso, toda esa información de todos los viajes, de todos los usuarios, en cualquier modo de transporte, llega al consorcio, no solamente de los viajes, sino, como os hemos dicho, de todos los SAE, de información en tiempo real de los vehículos, de, bueno, un montón de información que se concentra en esa plataforma de servicios de SAE multimodal y que luego, con esos métodos que tenemos, estamos procesando y abriendo el dato a, bueno, a todos vosotros. De hecho, ese objetivo de llegar a las cinco estrellas es una hoja de ruta que tenemos establecida dentro del consorcio y que seguiremos avanzando. O sea, esto es un primer paso muy pequeñito que hemos dado dentro de la apertura del dato, pero abriremos en tiempo real y la idea es llegar hasta poder ofrecer datos de demanda. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta? Es que justo la he respondido, era hacer una de esas cinco estrellas, o sea, el, perdón, ¿se me oye? Sí, vale. O sea, el objetivo final, o sea, la meta que tenéis en esas cinco estrellas de no sé quién, es compartir demanda, compartir datos en tiempo real, o sea, abrir todo ese tipo de… toda la información, ¿no? Sí, 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 sí. Lo más complicado es elaborar un producto que sea entendible, es decir, llegar a… Por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo enorme, no solo el consorcio, sino en conjunto con todas las empresas operadoras de todos los modos de transporte para poder servir el dato del GTFS, por ejemplo, ¿vale? O sea, es un esfuerzo realmente que gracias a todos ellos y a la colaboración de cada uno de los operadores podemos ofrecer al usuario esa información unificada de todo el sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid, que yo creo que a nivel mundial es de las pocas regiones, o casi me atrevería a decir la única, que tiene esa información establecida de esta manera y publicada de esta manera. ¿Tenéis un tiempo, un cronograma o algo? Sí, pero nos saltamos. Pasando, ¿no? Vale, vale, gracias. Sí, pero vamos, tenía que estar para ayer. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Me preguntaba, porque comentabas al principio que tenías relación con muchas entidades públicas, internacionales, administración pública, todos los productores de la información. Decíais que habéis utilizado como formato un estándar de facto, ¿no? Que era el GTFS. Me preguntaba por qué habíais elegido este estándar y si en la comunicación con administraciones públicas y otros organismos teníais alguna restricción en cuanto a los formatos que podéis utilizar o… No, nosotros, antes de que yo creo que empezara el concepto de dato abierto, ya compartíamos información entre administraciones. Bueno, pues lo típico de FTP, te dejo mi información, pero eso de hace más de diez años. Llevamos haciendo esa reutilización del dato con ayuntamientos, otras áreas dentro de la Comunidad de Madrid y el ministerio. El formato GTFS le elegimos porque empezamos a colaborar de manera directa con una de las grandes empresas multinacionales tecnológicas como es Google. Entonces, en un momento determinado decidimos poder difundir la información de transporte en todos los medios posibles y comenzamos a trabajar directamente con Google cuando empezó a nacer lo que es este formato, el formato GTFS. Con el tiempo se ha derivado en que es un… pues como es Google, pues es un estándar. Al final se convierte en un estándar. Y la verdad es que, aunque es duro adaptar nuestro modelo de datos de toda la comunidad, porque en muchas cosas el modelo se queda corto, bueno, pues a la hora de la verdad sí que simplifica mucho el trabajo de pequeñas empresas, de pymes y de, sabes, dar ese producto elaborado y conseguir integrar la información de esas 40 empresas de una forma transparente para el usuario final, pues, bueno, pues yo creo que es una solución que nos estáis solicitando y que, bueno, que ahí estamos… ¿Y el intercambio con las administraciones públicas también se produce en ese formato? El intercambio con las administraciones públicas previas ha sido siempre al formato que ellos necesitaban. Generalmente, en formato geogatabase, cuando hemos estado hablando de información geospacial, ¿vale? Pero esa comunicación, bueno, a día de hoy lo pueden descargar del portal y en el formato que ellos necesiten, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Datos de demanda ahora mismo públicos? No hay nada, ¿verdad? No, hay algún piloto por ahí, pero datos abiertos… ¿Y a petición? ¿Se puede obtener algo? Sí, hombre, siempre se puede escribir al consorcio haciendo una petición formal, pero, bueno, habría que verlo. O sea, que es el próximo paso. En abierto es uno de los próximos pasos a futuro. ¿Alguna más? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Igual que al ponente anterior, ¿cuánto tiempo se ha llevado montar el portal y la dificultad que ha tenido linkar vuestros datos con la parte de Open Data? El portal en sí, con lo que es las herramientas de ESRI, nada, en un mes, mes y medio lo hemos tenido resuelto. Lo complicado es la adquisición y la depuración de la información. Eso sí es realmente lo que seguimos trabajando en ello y vamos a seguir persiguiendo a todos los operadores para poder tener esa información. Eso, vamos, ese es nuestro día a día. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Vale. Aplausos